Víctor lleva en España 20 años, 18 de ellos en Toledo. Aquí vive con Olesia, su esposa. Ambos son de Leópolis, al oeste de Ucrania. Gracias a Dios que quiero mucho mi país, como soy ucraniano, y también para mí España como segunda patria. Es un país que recibe muy bien todas las personas y se ve como ahora vienen muchos refugiados ucranianos desde mi país que está en la guerra y tiene, digo, España recibe muy muy bien. Toda su familia sigue en Ucrania. Ellos iban una o dos veces al año a visitarlos. Este año no se lo plantean. Desde que comenzó la guerra, Víctor, junto a otros ciudadanos ucranianos y polacos que residen en España, envían casi todas las semanas un camión con ayuda a Ucrania. Ahora tienen como objetivo comprar una ambulancia de segunda mano. Y se puede llenar con productos, con medicamentos y se va a llevar a Ucrania y se quedan productos para personas, medicamentos también para necesitados y esa ambulancia puede servir para trasladar heridos de la zona de la guerra. Y se queda. No se gasta dinero eso. Se gasta, pero mucho mejor. Y ha salido esa idea para aprovechar ese viaje más mejor. Sí, queremos pedir, si se puede, aquí en la provincia de Toledo, o mejor dicho, en la comunidad de Castilla-La Mancha, si personas de buena voluntad quieren ayudar, agradecemos de todo corazón su ayuda para comprar esa ambulancia. Víctor y Olesea pertenecen a la comunidad católica ucraniana. Se reúnen con sus compatriotas los domingos en misa de doce de la iglesia de San Cipriano en Toledo. Cáritas, diocesana de Toledo, ha puesto a su disposición su cuenta bancaria para poder recaudar lo necesario para la compra de esta ambulancia. Se mantienen informados de la terrible realidad de su país a través de sus familiares y amigos. Sí, ellos están contando que más de una vez tenían que esconderse en sótanos o en refugios porque cada día Rusia ataca con misiles balísticos y con misiles cruceros. Y eso no es una broma porque, por ejemplo, donde vivimos en Leopolis, media hora andando de nuestra casa atacaron una fábrica con misiles. Cada día pasamos con autobús a esa zona y se ve y ellos atacaron. Ahora en Ucrania ni una ciudad, ni un pueblo no está 100% asegurado que no puede atacar. Puede atacar cualquiera, no importa para él. Antes de que comenzara la invasión rusa de Ucrania, en la provincia de Toledo, la comunidad ucraniana estaba formada por unas 200 personas. Ahora son cerca de 500, muchos de ellos mujeres y niños. Estuvieron también aquí dos mujeres de bucha con niños que pasaban muy mal. Bucha, ellos eran testigos vivos de matanza que hacían rusa en la bucha. Y eso, que salieron por ter es la verdad. Porque ellos comentaron que sus vecinos, uno se desaparece, otro sin piernas, otro sin brazos. Así son soldados rusos que venían a liberar, dice. Es así, digo como una ironía, pero ellos hacen como misma Alemania nazi. Así son ellos. Los rusos con Putin hacen un genocidio. Pretenden matar lo que puede para que se quede Rusia con todo el territorio ucraniano. Para que Ucrania se desaparece de la mapa. La mayoría en nuestro país quiere que entramos a la Unión Europea y con tiempo a la OTAN. Porque como tenemos vecino Rusia y no se puede cambiar vecinos, los vecinos no se cambian. Mejor, si estamos en la OTAN, no va a atacar nunca. Porque es solo única salida. Si no, ellos pueden parar guerra y dentro de dos años otra vez empezar. Tenemos derecho de vivir. Y Putin que pretende que morimos. Para él no importa o un millón o dos o todos. Y tenemos derecho de vivir. No hay otra cosa. O vivimos o morimos. Tenemos que luchar por vivir.